No te vayas, que en cada paso mi sombra encontrarás Y al acostarte conmigo soñarás Que cada noche que pase te amo más Anoche entre mis brazos dijiste que me querías Que tú eras sonda mía y me llenaba de alegría Y al despertarme tú me dices con un beso Que ya tú no me quieres y vas para no volver No te vayas, que en cada paso mi sombra encontrarás Y al acostarte conmigo soñarás Que cada noche que pase te amo más Ya no me quieres, fue el fuego envenenado de tus labios No me amas y hoy te apartas de mi lado Sin importarte que aún me haces falta demasiado Ya no puedo creer que no es un sueño lo que dices Quiero cerrar los ojos y llevarlo al olvido Ahora al abril lo sé que fue la realidad Es fuerte pero cierto, ya no sé ni dónde estás No te vayas, que en cada paso mi sombra encontrarás Y al acostarte conmigo soñarás Que cada noche que pase te amo más Ay no te vayas, ay no te vayas Y cuéntame quién crees que te he fallado Si de mi parte los besos que nos dimos Yo sentía arpitar mi pobre corazón Me haces falta, te lo pido, no te vayas No, tú no me eches al olvido Si tú te vas, me dejarás un vacío Te haces falta, te lo pido, no te vayas Yo, yo quisiera retenerte Pero es tu decisión, por eso negra te digo Si tú te haces falta, te lo pido, no te vayas Si tú me haces falta Y no, 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 no me dejes, te lo pido Me haces falta, te lo pido, no te vayas Me haces falta Ven y quédate conmigo Si tú te vas y te alejas de mí Mi corazón dejaría de latir Y es que tus besos quedaron por siempre Junto a tu cuerpo grabados en mí Por eso, si tú te vas de mi lado Repito, ya no podría vivir Me haces falta, te lo pido, no te vayas 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 Si no te he dado motivos, mira ni razón Te lo pido, no te vayas Para que te vayas, no, 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 no Te lo pido, no te vayas Te lo pido, no te vayas Te lo pido, no te vayas Te suplico, yo te lo ruego Te lo pido, no te vayas Te lo pido, no te vayas Que Chevere Te lo pido, no te vayas Chevere Te lo pido, no te vayas Chevere No te vayas Te lo pido, no te vayas Chibirí